Berisso, el lugar de encuentro de ayer, hoy y siempre. Más de siete décadas deleitando a sus clientes con sus productos de panadería, pastelería y cocina italiana e internacional. El lugar más acogedor y tradicional en la historia de las bodegas, pastelerías y bares de Lima. Un lugar de encuentro de ilustres personajes de la cultura y política nacional. Además, sus tradicionales sándwiches de jamón del país. Empanadas y un verdadero café al estilo italiano. Como una amplia variedad de productos importados. Berisso, calidad y tradición desde 1938.